Muy buenas de todos, soy Heldo y que vamos a continuar Brothers, A Tale of Two Sons Chan, 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 party rock Que parece que os gustó bastante Y ahí debajo hay manolos, es verdad Vamos a ir a por los manolos Oye, si subo con este por aquí, ¿qué? ¿Puedo hablar con este? Ay, no, pues no, 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 vale Espérate, que ahora vamos a ver a los manolos o algo ¿Qué? El niño es un jodido, mira que le gusta Dar por saco al niño ¿Qué ha visto esto? Por allí Bueno, espérate, vamos Se me sigue haciendo súper raro Marejar a los dos, madre mía Vamos a ver a manolos Con mazafecho y penemax Ay, qué monos ¿Qué juego con ellos o algo? Ay, qué monos ¿Qué le ha hecho el enano? ¿Qué le hace? Ahí va, que lo pilla ¿Y cómo puedo hacer? Tú, ahí No sé, a lo mejor tengo que hacer algo Yo que sé Yo no me he enterado ¿Y si me lo llevo? ¿Me lo puedo llevar? ¿Por qué lo cojo así como con asco? No, no me lo puedo llevar Joder, qué pasa Que pasáis de manolo Malditos conejos No No, tira para allá Vale, ahí Todos juntos Todos juntos, he dicho Bueno, da igual Qué monos A ver Eh, Dios Qué follón Vale, así Y ahora este Tengo que hacerlo uno a uno Porque es que me lío, eh A ver Es como medio mando de la Xbox Para cada uno Es muy raro ¿Aquí qué? Anda Ah, pero si paro Ah, vale ¿Qué pasa con este? Acaricia las ovejas Ah, no, no, no Espérate El conejo no podía sacarlo Pero ¿Este puede hacerlo esto? Vale, vale Entonces con esto A lo mejor tengo que pillar una abeja Mira, estaba claro Vale ¿Y si ahora lo quito? ¡Eh, Party Rock! No, no, no Pilla la abeja Venga ¿Y ahora podré poner este aquí? Qué chulo Ah, ¿ves? Estaba claro Espérate Aquí, ¿qué? Joder Es precioso el juego, eh Ey, ¿y este loro? Qué mono Qué chulo ¿Y el niño qué? ¿Alguna travesura también? ¡Eh! ¿Será jodido? Ay, Dios A ver si nos vamos a meter en un problema ahora por eso Vámonos ¿Me habéis dicho? Sí, que el niño no es que le tenga miedo a nadar Sino que igual ha quedado traumado Y es verdad Puede ser perfectamente eso Por lo de su madre Parecía su madre Yo diría que su madre Vamos a decir que es la mamá de De pene máxima tafesión ¿Puedo tirarme por aquí? No Bajar tampoco Tengo que escalar Vale Sube solo Vale, vale Se me hace muy Uff Uff, como se me hace Qué chulo está todo esto Madre mía No me deja mover la cámara Hacia donde Para poder ver, eh Solo puedo moverla por aquí Y no me deja moverla más de ahí Bueno No pasa nada A ver Y triqui Y triqui Bien chulo Allá abajo es donde estaba el perro El jodido ese Que mía que nos quería morder el ojete ¿Qué pasa ahora? ¡Ay, Dios! Un uruhai ¿Y este qué? Está llorando Vale, vale, vale Lo he pillado Ah, vale Que se mueven solos Vale, vale Pobrecito Eh, huir Ay, Dios Ay, saluda Ay, qué monos Se acercan ahí Que nos come Tiene cara simpático ¿Qué pasa? Si, sigue Ya nos vamos Vale Por ahí ¿Por dónde tengo que dar la vuelta? Por aquí ¿Puede ser? ¿Debo subir por aquí? No ¿Por dónde? Es que por aquí Si me tiro Igual es un poco No, no me deja tampoco Vale ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa con este bicho? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah, que nos ayuda! Ah, yo pensaba que era malo No sé por qué Vale, mola Vámonos Hombre, puedes Siempre podemos disfrutar de la pista Esto, los bancos Estos están hechos para eso Para mirar los paisajes Que son una pasada Qué bien hecho está Mola un montón Bueno, a ver ¿Y ahora qué? ¿Nos sigues ayudando? ¿No podemos subir solos? No, parece que no ¿Qué? Ah Vale ¿Cómo mola esto? Venga Píllate ahí No suelte los gatillos ahora Por Dios Que se nos matan los niños Bueno, uno no es tan niño Pero da igual Se mata también Qué bueno Gracias Señor Uruhai O señor Raro Vale ¿Puedes subir? Ay, Dios Vale Vamos Se me hace bastante complicado El manejo, eh ¿Qué viene? ¿Por aquí también? Eso Lo veo muy alargado yo Eso Ah, pues sí que es ¡Ay, Dios! ¡El niño! Que te lo cargas Ya sabemos el camino Ay, Dios El control Es medio mando Para cada uno Acuérdate Vamos a poner Como Desde la mitad Del mando de la izquierda Se maneja al grande Y el otro Al chiquitín Vamos a ponernos así A ver si así No me lío tan Ah, amigo ¡Cómo mola! Vale Qué majo es Que nos ayuda siempre Por aquí podemos subir solos A lo mejor nos está llevando A su guarida Para que Para comernos o algo No, su casa estaba atrás Creo Pero bueno Vale, venga A escalar Vale Y vale Lo tengo que hacer por partes Porque es que no puedo ¿Y ahora qué? ¿Este nos ayuda? Es que no sé si tirarme Igual es un poco suicidio ¡Qué bueno! Si es que eres el mejor Vale Vale, por aquí Vas a ser Astofojo Ya que aún no había salido Astofojo por aquí Vas a ser tú Troll Parece un troll Más que un orco Pero bien Lo que seas Astofojo Muchas gracias A ver ¿Puedes subir? Venga, subid ¿Subes o no? ¡Sube! Venga Vale Y ahora Supongo que necesitaré su ayuda O Puedo llegar hasta Yo solo No tiene pinta, ¿no? No, tengo que subir por esas enredaderas Seguro Bueno, pues vamos a bailar Mientras Cuando quieras, ¿eh? Qué majo es ¿Ahora? Dios, qué bestia eres Vale Al chiquitín también Venga ¡Cómo mola! Es súper bonito este juego No sé Me está pareciendo muy chulo Aunque algunos me habéis dicho Que es bastante triste, ¿eh? Ya veremos Eso no me mola Pero bien A ver Por aquí El tío sigue escalando A su rollo Voy a subir Vale Vale Vale, por aquí Vamos, chiquitín Tú puedes Vale Vale Los guantes y eso que lleva el chiquitín Mola huevo, ¿eh? Van a ser chiquitín Bueno, en realidad eres Mazafeso Ya, que ya PNMAX Tienes Tienes unas prisas con el pobre niño Vale, por aquí A este árbol ¿Qué? Me parece un poco raro Pero no No parece que podamos hacer nada Vale A ver qué Qué vamos a hacer ahora, ¿eh? Tenemos que nadar ahora Entonces tengo que ir Con este primero ¡Ay, Dios! ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Que nos pillan los dos! ¿Qué vas a hacer? El niño no puede tocar el agua, ¿eh? ¡Cómo mola! ¡Ay, nos saca él! ¡Qué grande! Vale, que tengo que llegar hasta allí ¿Pero hasta la cueva o tengo que salir por ahí arriba? No, no sé A ver, primero, tú Tú a nadar Que a ti el agua No hay problema contigo Vale Pero si me habéis dicho eso Que seguramente sea un trauma Por haber visto a su madre Morir ahogada Y es posible Es muy posible Aunque da mucha pena Pero bueno Venga No se puede escalar por aquí Es que tenía toda la pinta, ¿eh? Bueno, pues tendré que ir por la cueva esa Aquí Sí, sí, ya vamos Venga Uh, a saber dónde nos metemos ahora Sí, sí, sí El tío sigue señalando Por dónde tenemos que ir No sé si hay enemigos Ni... No sé nada de eso No tengo ni idea Pero Pinta muy chulo ¿Qué es esto que se ve aquí? Es... Una luz Una piedra ahí iluminada No entiendo muy bien por qué ¿Dónde está el niño? Aquí ¿Y esto? Porque hay una construcción Así rara No, el niño puede entrar No entiendo ¿Esta construcción aquí debajo de... De las piedras? No tiene sentido, ¿no? Bueno Venga Vamos a investigar un poco Vamos a ver el paisaje Si ponen los bancos es para eso Entonces ¿Cómo pasamos por ahí? Ay, madre mía Vale A ver Ahí los dos Joder, qué mal se me da Madre mía A ver Toda la izquierda y toda la derecha Vale Por aquí supongo que tengo que pasar Pero aún no ¿No? Vamos a pasar por aquí Me mato Ay, Dios No Anda Qué bueno Vale Esto no me lo esperaba yo Vale Baja Venga, vámonos De partido Me he encontrado por aquí No, por ahí Me gusta más que este vaya delante No sé por qué Pero me da más confianza Si alguien tiene que sufrir Que sea el grande A ver Por aquí No hace falta pulsar el R ¿No? Para saltar No Vale, vale Vale Era por aquí creo, ¿no? A lo mejor por ahí arriba también podría No sé Me gusta mucho el juego Me está gustando mucho ¿Sabes? No A ver Así Vale Me lío yo solo Por aquí no puedo pasar Vamos Me mato si paso por aquí Hay que parar esto supongo De alguna forma Por aquí hay algo Gira la cámara Porque no veo un cagao Vale Por aquí Hmm Que hace todo esto en una cueva No tiene sentido Ah, vale Puedes ayudarle, ¿no? Sí Así lo llevan como más rápido parece Pero esto no sé dónde tengo que llevarlo Ni nada, ¿eh? Y por aquí esto no entra Pero vamos Ni de coña Vale, venga Hay que hacer todo el camino Bueno Sí, pero lo llevan más rápido, ¿eh? Desde luego No sé qué tengo que hacer con esto Pero bueno Vale, venga Ahí Y ahí Vale Joder Tienes que calcular cómo va a entrar Mola Triqui, triqui, tri Venga Mazacesio Penemax Creemos en vosotros Vale Muévete tú Vale Eh, cómo mola esto Cojona Espérate ¿Y ahora qué? ¿Por ahí recto se puede? Ah, sí Se puede por aquí Vale, vale Te decía ahí ¿Y por ahí cómo lo meto? Vale Pero no sé dónde tengo que llevar esto Estamos en las mismas Ah, a lo mejor tengo que meterlo aquí No, pero eso no tiene mucho sentido O sí Para romper el sistema Ok Ah, qué bueno Vale Y ahora podemos pasar por aquí Sí Qué bueno Vale, vale, vale Esto mola No sabía que era así Vale Vamos a girar un poco la cámara Porque no veo una Por Dios Por Dios Así Le aumenta un poquito el volumen al juego No sé si escuchar ahora bien Pero bueno Si queréis que le aumente un poquito más Pues en el próximo capítulo Lo subo un poquito más Y no pasa nada A ver Vosotros dos Aquí Estoy viendo que Os voy a necesitar a los dos ahí ¿No? Ah, vale Ah, vale Vale, lo manejo con los sticks De una forma así un poco rara Vale Ay, qué raro se hace el control Y vale No, ahí Venga No sé quién inventó este mecanismo tan raro Pero Bueno No es muy útil, eh A la práctica no Es como un castillo ahí abajo No lo entiendo Pero bueno Venga Por aquí Está bastante oscuro, eh Espero que se vea más o menos bien Vale Cómo mola, tío Vale, por ahí ya sé lo que tengo que hacer En las escaleras Así que ahí no hay problema Vale Eh, tú aquí Tú aquí Ahí va Pero ahora no hay cuerda, eh Mucho cuidado que ahora no hay cuerda Vale, tengo que subirme ahí seguro Venga Ah, vale Que tengo que agarrarme, joder Vale, vale Perdón Sube Vamos, Mazafesio Te has protagonizado un juego Bueno Ah, vale Y ahora con esto puedo subir Qué chulo, eh Me está gustando mucho, tío Vale, ¿puedes? Venga Y Treki Nos hemos cargado todo el sistema que había en esta cueva Pero no pasará Y si me suelto sigue, ¿no? Sí Vale Eh, vale Me estoy liando otra vez con los controles Eh, ahí ¡Eh! Hay trolls como los de antes Pero esto no sé si son buenos, eh Me da mal rollo ¿Y esta fuente tan chula? Hay peces Peces ¿Puedes intentar capturarlo? Estaría guay No Estos hacen lo mismo con el agua Vale, vale Qué chulo Vale Este juego sobre todo Lo que te invita Es sobre todo a mirar los paisajes, eh Cómo lo han hecho Solo con lo de los bancos ya se ve eso Pero bueno Muy chulo A ver Por aquí Sí ¡Ah! Qué pasada Y recuerdo que estamos Intentando conseguir algo Que parece como Para curar a nuestro padre Que suponemos que es el padre Así que a ver qué tal Esto aquí Tú aquí Venga Vale Tengo que agarrarme ahí Sí Vale, vale Tú Agárrate Agárrate ¡Cojona! Vale No sé cuándo tendré que soltar ni nada Pero bueno Vamos viendo Vale, ahí es Tiene pinta de que es aquí De hecho por ahí ya no se puede pasar Así que Y... Ahí Vale Tengo que Tengo que tener cuidado por si suelto al otro, eh ¿Por qué están estos aquí picando? Vale Todo esto lo han construido ellos Eso está claro Venga, para arriba Vamos Vamos Mazafesio Vale Esto Y si suelto Uh Qué mal rollo eso, eh Si suelto se cierra O sea que tengo que ir tocando Dándole todo el rato Vale ¿Y ahora? Ah, vale Que hay otra Es que yo esta otra no la había visto Vale Venimos aquí ¿Quién es cogerte y callar? Por Dios Vale Vale Y ahora con el otro tendremos que juntar el puente ¿Puede ser? O algo así Bueno, no Creo que eso lo puede saltar Perfectamente Esto ya puedo saltarlo Venga Vamos por aquí Creo que sí que puede saltarlo, ¿no? Sí Vale Tengo que ir fijándome también en este otro Y... Ahí Vale Esto no sé para qué Ahí va Vale, vale Vale, que lo he pillado Venga Esto es un poquito peligroso, eh Creo yo Pero bueno Ah, si lo suelto ahora no pasa nada Vale Uh Cuánto puzzle, tú Que ya ha pesado Tú pillate Vale Tengo que ir dándole todo el rato Bueno, no Puedo mantenerlo, ¿vale? Ah, no, no Pensaba que sí Pero no Vale Tengo que ir girándolo todo el rato, eh Vale Ya ha cruzado Sí Vale Ahora nos soltamos ahí Le ponemos esto al chaval Y los juntamos otra vez a los dos Uh Venga, para atrás Súbete a la grúa esta Que no hay nada más seguro que esto Madre mía Es que da un poquito de miedo, eh Esta gente Pueden matarse en cualquier momento aquí Vale Venga Eso es trabajo en equipo Vale Vamos a subir por aquí Triqui, triqui Triqui, triqui Triqui, triqui Triqui, triqui Triqui, triqui Qué posiciones más raras estoy haciendo con el mando Porque tengo cada uno Cada uno va en una dirección Venga Para arriba Vale Estas dos cosas habrá que hacerlo juntos, ¿no? Ah, no Pensaba que era para tirar No sé por qué Calla Y sube Eh Vale Eh Vale Venga Cómo mola, tío A ver Es que es un juego raro Bueno, por eso me mola No puede subir, ¿no? Tienes que saltar así ¡No! Se me ha escapado Jeje Ay, pobrecito Mazafecio Vale Bueno, ya he visto que hay que saltar Vale, vale Es que me hago un lío con los controles Es lo que os digo Juega con los controles esto, eh Juega con tu mente en todo caso Vale Vale Quieto Vale Tengo que hacerlo poquito a poco A ver Vamos pasando Aquí ya puedo soltar a este Y a este ¡Uf! Eh, ¿puedes pasar? Sí A ver, un banco aquí ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Dios! Cómo mola A ver, esto es las minas de Moria O algo así, eh ¿Y ahora qué? ¿Por aquí hay que ir? No, hay que subir Sí ¡Para arriba! A lo mejor no debería hacerlo los dos a la vez, eh Que luego me pasa lo que me ha pasado con el chiquillo Ahora es por la izquierda, supongo Es que no veo nada Pues no ¿Habrá que subir más? No Es que veo esa piedra un poco rara No, pero no Parece que no ¡Ah, vale! Por la derecha Que no la había visto Vale ¡Ay, Dios! Espérate Eh Sálta tú, sí ¡Ahí va! ¿Vale? 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 Suéltate tú Venga, por Dios Que tengo aquí al otro ¿Vale? Y vale Joder, justo se ha roto, eh Qué casualidad A ver Una aquí y otra aquí, ¿no? Supongo Tengo que manejarlo yo No No aparece No, porque no puedo frenar ni nada Así que no Van solos ¿A quién se le ocurre meterse por aquí? No podrían haber... ¡Ay, Dios! ¡Corre! Esto se nos derrumba, eh ¡Corre! No podéis morir aquí, eh Por Dios ¡Vale! ¡Ay, Dios! Pero tiene pinta de que no me gusta Vale ¿Y esto qué hace? No lo sé Pero tengo que pasar con el niño seguro Para pasar por los barrotes Ya, ya Se ve que no se pueden alejar mucho tampoco, eh ¿Veis aquí? Parece que sea el trono de los enanos Vale, con cuidadito, así me gusta Vamos, Mazacecio Que eres el mejor Con cuidadín No hagamos ruido Venga, ¿puedes? Sin hacer ruido, eh Yo sigo manteniendo pulsado el... El gatillo, no sé por qué Pero lo sigo manteniendo Vale Y supongo que voy a tener que matar al troll este Vamos, yo supongo que sí Entonces... No, ¿ves? Sabía que lo iba a soltar Vale Espérate Este aquí Porque seguro que esta palanca Activa eso para... Para joder al troll ¿Puedes? ¿O no? A lo mejor tengo que hacerlo así Ah... ¿Entonces lo de ahí adelante? Yo pensaba que era para el... Para el troll No sé por qué Bueno, da igual Estas minas molan un montón ¿Puedes subir? Está como malherido o algo Vale, ya podrías habernos ayudado Ya lo hemos liado Si es que... Tenías que hablar, chiquillo ¿Ahora qué? Supongo que tenemos que ir escondiéndonos Pero no sé por dónde tenemos que ir Ay, Dios ¿Qué tengo que hacer? No lo entiendo Es que juraría que eso sería para matarlo Pero parece que no Ay, Dios Que eso es para atraerlo No No, 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 no Hemos hecho mal, eh Por Dios Con lo mal que se me da controlar esto A lo mejor tengo que meterlo dentro de la jaula De alguna forma Tengo que acabar con él Eso está claro Ay, Dios Cuidado Pasará por aquí detrás Sí De hecho, pasa por aquí detrás Vale Vámonos Vale, vale Vale, vale Mejor tengo que meterlo en la jaula Es lo que digo Ay, Dios ¡Ahora! ¡Bien! ¡Has salido bien! ¡Ajo y agua! Ay, Dios Que ahora viene otro Ah, no Es lo que hemos salvado, ¿no? Gracias Vale Pues sí que había que hacerla así Mola, mola ¡Ajá! ¿Quién ha ganado? Bueno Vamos para arriba Tú también, chiquillo Para arriba Venga Ahí Vale Vale, no veo nada ahora otra vez Parece que está como malherido, ¿eh? Malherida Bueno, da esa impresión Aquí tengo que bajar Sí Vale, vale, vale Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando ¡Ja, ja! Como lo hemos encerrado Joder Vale un montón Eh, ya sabéis Laifabritos que me ha ven montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! No 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 No, 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 no.